Yo los invito a que pongamos mucha atención a la conferencia que hoy tan atentamente y tan gratificantemente, y vale la atentamente, nos regalan de esta fundación y espero que nos sirva, espero que lo pongamos en práctica y espero que estemos todos atentos de nuestros alumnos. Emiliana, Emilio, mil gracias por todo. En verdad los considero expertos, los considero gente que conoce, gente que nos puede ayudar a aprender y estamos aquí para eso, para aprender. Que tengan todos un muy buen día y aquí estaré yo presente escuchando la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias señor secretario por su mensaje, por sus palabras tan emotivas que realmente nos impulsan a los maestros. Pues nuevamente bienvenidos todos a esta conferencia titulada Bienestar Socio-Afectivo, base en la formación cívica y ética, que en un gesto de generosidad, atentamente consultores, obsequia a las maestras y los maestros del Estado de México, que esta mañana son los invitados de honor en este espacio de aprendizaje. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La Secretaría de Educación Pública del Estado de México tiene el compromiso de fortalecer la formación profesional de las y los docentes. Y esta conferencia complementa los diálogos que maestras y maestros sostuvieron en los trabajos de preparación del ciclo escolar recién iniciado, cuando se analizaron los cambios y continuidades en materia de formación cívica y ética con relación a los programas actuales de estudio. Quisiera antes de iniciar leer una pequeña síntesis profesional de nuestros conferencistas. La maestra Emiliana Rodríguez Morales es socia fundadora y directora de Educación de Atentamente Consultores. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, la formación docente y en la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica de la educación socioemocional. Desde Atentamente ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Como consultora en la Secretaría de Educación Pública participó en el diseño del Currículum de Educación Socioemocional en Educación Básica en las materias de Educación Socioemocional para preescolar, primaria y secundaria de las escuelas normales. En el material para padres de familia sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, así como en la formación de supervisores, docentes y directivos a nivel nacional. Actualmente es asesora en temas de ética y educación socioemocional en la misma Secretaría de Educación Pública. Maestra Emiliana, como ya dijeron, es un gusto recibirla nuevamente en el Estado de México. Quiero presentarles también ahora al maestro Emilio Castelló Delfis. Él es instructor en Atentamente Consultores y ha impartido talleres de habilidades socioemocionales en instituciones tanto educativas, gubernamentales y corporativas. Participó como desarrollador de contenidos y coordinador académico para el taller en línea Educación Socioemocional para el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Estudió la licenciatura en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido instructor de yoga por más de 17 años y ha estudiado y practicado técnicas de entrenamiento mental por más de 16 años con maestros en México, India, Nepal y Tailandia. Maestro Emilio, es un gusto conocerlo y recibirlo en esta comunidad educativa mexiquense. Yo dejaré el uso de la palabra a nuestros especialistas, quienes estarán alternando su participación y también estarán interactuando con la audiencia. Para ello les pedimos, con todo respeto, que estén atentos a las preguntas que se generarán en el chat, para que el equipo de Atentamente retome su participación. Por eso les pido usar el chat como un medio para expresar sus ideas. Pues el espacio es suyo. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, para Emilio, para todo el equipo, es realmente un honor participar en esta labor tan inmensa que están encabezando. Y justamente como mencionaba el secretario, en un momento de crisis, donde con el distanciamiento social, la educación socioemocional y también la formación cívica y ética, cobra una relevancia muy particular. Entonces, primero que nada, un agradecimiento a ustedes, a todos los docentes, maestros y maestras que nos están viendo. Es realmente un placer. Y pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla, porque como mencionaba, la idea también es que esta sea una conferencia interactiva. Nuestro deseo es que ustedes puedan también tener una oportunidad para reflexionar, para compartir sus visiones y también para ya poner en práctica algunas herramientas que justamente van a nutrir nuestro bienestar socio-afectivo y también para enmarcarlo y dirigirlo a cómo podemos promover la educación cívica y la educación ética. Entonces, para comenzar, me gustaría pedirles que reflexionáramos juntos en estas tres preguntas. La primera es un ejercicio de autoconocimiento. ¿Qué quieres para ti? Cada uno de nosotros, ¿qué deseamos para nosotros? La segunda es, ¿qué quisieran para los niños y niñas de México y del mundo? Por supuesto, también para los jóvenes. ¿Qué quisieran para ellos? ¿Y cómo se vería el México en el que les gustaría personalmente florecer y también el que les gustaría que los niños y niñas pudieran florecer? ¿Cómo serías en México? Entonces, denos, dense un minutito para ir pensando en esto y también para regalarnos sus reflexiones en el chat aquí de Zoom y en el chat también de YouTube, porque como ya se mencionó, estamos muy atentos a sus respuestas y a poder recuperarlas para integrarlas en esta discusión. Emi, un comentario muy rápido. Me parece que todavía no inicia la sesión en YouTube. Ok, perfecto. No sé si ahí nos puedan apoyar o algo para saber si los podemos incluir de maneras paralelas en la sesión, porque todavía me parece que está en pausa. Perfecto. Entonces, en lo que se integran todas las personas también de YouTube, de todos modos, aquí tenemos varias personas que me encantaría escuchar su reflexión. ¿Qué quisieran para ustedes? ¿Qué quisieran para los niños y niñas de México y el mundo? ¿Y cómo es el México en el que les gustaría que todos podamos florecer? Y les voy a dar un reto. ¿Qué tal que me pueden resumir la respuesta a estas tres preguntas en una sola palabra? A ver si nos pueden compartir en el chat en una sola palabra que quisieran para ustedes, para los niños y niñas de México. ¿Y cómo sería ese México donde podemos florecer? Ya estamos viendo algunas respuestas. Veo felicidad, equidad, bienestar, integridad, prosperidad, bienestar, armonía, paz, seguridad, sin duda, felicidad, esperanza, bienestar y oportunidades, armonía, amor. Excelente, oportunidades, equilibrio, salud, importantísimo en estos momentos que vivimos una crisis de salud física y también de salud mental, ¿verdad? Inclusivo, empatía, prosperidad, excelente. Y ahora que recibamos respuestas de YouTube, también las estaremos sumando sin duda a esta reflexión. Pero les quiero platicar que he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta ya en múltiples foros, ya con muchísimas personas, con muchísimos docentes, padres de familia. Y efectivamente, una de las palabras que más surge, pues es bienestar. Todos queremos estar bien, ¿verdad? Esto es algo que nos une como seres humanos. Y también ese bienestar hay muchos otros elementos, valores, como están mencionando ahorita. Amor, paz, equidad, justicia, libertad. Esa es otra gran canasta. Y por supuesto también la canasta de aprendizajes, ¿no? Todos queremos poder tener las condiciones para desarrollar nuestro potencial, para poder tener esta educación de tipo integral. Entonces, esto es algo que todos buscamos, que todos anhelamos. Y quisiera hacerles la siguiente pregunta. Ya me compartieron qué quisieran para ustedes, para los niños y niñas, pero ahora, del 0 al 10, ¿qué tan cerca se sienten de esa visión? Si 0 es, siento que todavía no tenemos las condiciones para alcanzar ese bienestar, equidad, ese amor, esa paz. Eso sería 0, ¿no? Si siento que de plano nada. Y 10 sería, no, pues ya estamos viviendo esa situación. Ya tenemos todo el bienestar, toda la justicia, toda la igualdad que queremos. ¿Dónde se encontrarían? Ya empiezo a ver algunas respuestas. Vemos que 8, 6, 7, 3, 4, 5, veo y viendo por ahí, exactamente, 7, los más, 8 son los más optimistas. Veo bastante, 5, 4, híjole, ¿verdad? Entonces, tenemos una visión, sabemos qué queremos, sabemos hacia dónde queremos caminar. Pero también sabemos que todavía hay una brecha, ¿verdad? Entre esa visión a la que queremos llegar como individuos, como sociedad, donde queremos que nuestros niños y niñas y jóvenes se desarrollen, y dónde estamos ahora, claramente distinguimos esa brecha. Y pues es cierto, la verdad es que México hoy tiene muchos retos a los que debemos prepararnos. Tenemos el gran reto de la desigualdad, sabemos que 61 millones de personas viven en la pobreza, uno de cada dos niños aproximadamente está en una situación muy vulnerable. Sabemos también los grandes problemas de seguridad y de violencia que enfrentamos, la violencia que se vive contra las mujeres, también la violencia que viven muchísimos niños y niñas en México, alrededor del 50, 60% reportan tener algún tipo de violencia, ya sea física o emocional. También tenemos problemas graves, sabemos los problemas de la corrupción, pero además 52% de las personas que se les preguntó en una encuesta de transparencia si habían participado, si habían sido cómplices de algún acto de corrupción, 52% dijo que sí. Esto es algo que vemos que se permea también en la cultura. Y estamos viviendo esta crisis de salud debido a la pandemia. Esa crisis de salud tiene muchísimos efectos en diferentes aristas. Una de las aristas, por ejemplo, es que las organizaciones internacionales afirmen que la salud no es solamente una crisis de salud física, sino una crisis de salud mental. Estamos viendo un incremento en ansiedad, en depresión, miedo, incertidumbre, estrés. Y también esto tiene efectos, ¿verdad? En la violencia doméstica que hemos visto, un aumento no solo en México, sino en el mundo. Muy, pues, muy difícil, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Entonces, ante esta visión, ¿no? Que tenemos de los retos del México de hoy, ¿cómo se sienten? Cuando ven todas estas dificultades y problemas que tenemos enfrente, las dificultades también incluso personales que podemos vivir, ¿qué emociones sienten? Si nos pueden compartir en el chat, ¿cuáles son las emociones que sienten cuando se enfrentan, cuando ven estos problemas y dificultades? Impotencia, dolor, dicen por ahí. Sí. Miedo, angustia, inseguridad, tristeza, sin duda. Frustración, coraje, frustración, incertidumbre, rabia, también algunos, temor, preocupación, impotencia. También son algunas de las emociones, nostalgia, miedo, incertidumbre, claro. Y otra pregunta que les quiero hacer. ¿Qué tanto consideran realmente que sus acciones cotidianas, sí, pueden influir en la solución de estos problemas? Que son muy complejos, ¿verdad? De todo lo que estamos viviendo. Pero ¿cuánto creen ustedes que sus acciones pueden influir? Si cero es, no, pues la verdad es que me siento impotente, ¿no? Y siento que mis acciones no pueden influir. Eso sería cero, nada. Diez sería, no, siento que mis acciones cotidianas están contribuyendo a la solución de estos problemas. Entonces, por aquí vemos, ¿no? De todo también. Ocho, siete, cinco, diez. Hay toda una gama. Si tuviéramos un, este, si fuera como un velocímetro, ¿no? Y este es el cero y este es el diez. Andamos como por aquí, ¿no? Siento como que varios perciben que sí tienen una injerencia, pero no tanta, ¿no? Aquí seis, cinco, siete, otros nueve, otros diez. Entonces, eso es más o menos lo que estamos experimentando. Muy bien. Pues, ¿de qué se trata esta conferencia? ¿Qué es lo que quisiéramos trabajar el día de hoy? Una vez que vimos el panorama, claramente vemos que tenemos retos muy complejos en México que tenemos que enfrentar y además que se han hecho más grandes todavía por la crisis y que tenemos también una visión hacia donde queremos llegar. Que queremos un México con bienestar, donde hay paz, donde hay salud, donde hay amor, donde hay justicia, donde hay equidad. Entonces, tenemos esta situación de hoy y tenemos esa meta. ¿Cuál es la propuesta que queremos plantear hoy? Pues, la propuesta es que sí hay una manera de transitar de estos problemas y dificultades que enfrentamos a acercarnos a esta visión de un México con bienestar, con valores, con aprendizaje de calidad y que se acerca también a la visión, pues, que ha planteado las Naciones Unidas, ¿no? Una visión para el 2030 alineada con la Agenda de México de donde podamos ir cubriendo todas esas brechas, todas esas dificultades y podemos tener un México sin pobreza, con salud, etcétera, etcétera, ¿no? Con las metas del milenio. Entonces, ¿cómo podemos llegar aquí? La propuesta que vamos a explorar es que tiene que ver con la conducta ética, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con la conducta ética? Básicamente, estamos definiendo la ética como esa ciencia del bienestar. Muchas, digamos, por mucho tiempo, la ética se entendió como una disciplina filosófica. A veces incluso se le asociaba con la religión. Pero el día de hoy la ética está realmente informada también por los conocimientos científicos que nos permiten entender mejor el comportamiento humano. Porque la ética se trata de identificar cuáles son aquellos comportamientos, actitudes, valores y principios que nos acercan a esa sociedad que buscamos. Reconociendo que somos, que nuestra humanidad implica el vivir juntos, el vivir en sociedad, en encontrar maneras de convivir, en encontrar maneras de florecer tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La ética es esa disciplina que nos ayuda a entender cómo hacerlo. Cuáles son las conductas que caen en cada uno de nosotros que nos acercan a esa meta. Entonces, en lo que resta de la conferencia, vamos a explorar un poco más cuál es la relevancia de esa conducta ética y cómo se aterriza, cómo realmente probemos promover la formación cívica y ética y cuál es el rol ahí tan importante de nuestras emociones. ¿Ok? Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, así como un médico, cuando tú vas con un médico y, por ejemplo, te duele el estómago, ¿verdad? Y vas con el médico para que te ayude a resolver el problema, el médico, ¿qué hace? Pues, básicamente, primero, una vez que entiende, ¿no?, la situación y dónde te duele, hace un diagnóstico, ¿verdad? Trata de buscar cuáles son las causas de ese problema que tienes. Y luego que ve las causas de ese problema, si te duele el estómago, pues, porque tienes una bacteria, porque estás estresado, o por cuál es la razón por la que te duele el estómago, una vez que ve las causas, busca si hay una solución a esas causas, es decir, si tu enfermedad tiene cura, y si la tiene, pues te da una receta. Y ahora, para que la receta funcione, pues la tienes que aplicar, ¿cierto? Entonces, nosotros ahorita hemos visto un mapa, una radiografía de problemas muy complejos, y aunque no vamos a analizar a fondo todas las causas, vamos a analizar algunas causas esenciales de esa, digamos, radiografía de los conflictos y problemas que tenemos que enfrentar. Y vamos a analizar esas causas y ver si tienen solución y cuál sería ese camino. Entonces, ¿cuáles son las causas de todos estos conflictos que vivimos, problemas sociales tan graves en México? Por supuesto, como les decía, pues identificar realmente las causas es un trabajo exhaustivo, y se puede ver desde muchos puntos de vista, del económico, del social, del histórico, del cultural. Entonces, todas estas perspectivas lo que nos dirían es que hay problemas estructurales, ¿no? Desde la historia, por ejemplo, de México, por ejemplo, causas estructurales de la desigualdad, pues desde la conquista, ¿no? Y cómo nació México, y entonces tenemos un problema de que a la comunidad indígena, pues históricamente se le relegó, ¿no? Entonces, esos son problemas que venimos cargando desde hace tiempo. Y como ese, muchos otros ejemplos de problemas estructurales, ¿sí? Que estamos viviendo hoy en día. Pero no me voy a meter ahí, porque también lo que afirman muchos investigadores es que además a estos problemas estructurales que ya vivimos, le estamos sumando lo que se le llama, por ejemplo, una crisis de ética, o una crisis en que los valores se han trastocado. ¿Y a qué se refiere esto? A que además, en este momento de la sociedad, pues vivimos en una sociedad donde justamente, a veces, en vez de, por ejemplo, valorar la libertad, el amor, la honestidad, etcétera, lo que vemos por los medios masivos, ¿no? Por ejemplo, como esta caricatura, pues son héroes, son culturas, ¿no? Son actitudes que favorecen más bien el yo primero por encima de todos, ¿sí? Tenemos este tipo de cultura popular también del que no tranza, no avanza, ¿verdad? Entonces, yo primero por encima de todos, también una cultura, por supuesto, que premia mucho lo material, a veces mucho más, por encima de la convivencia, por encima de la empatía, por encima del ayudar a otros. Entonces, esto es algo que vemos que se refleja en los medios, en muchos medios, ¿no? En los programas que vemos, que ven los niños, en los anuncios, etcétera, etcétera, y que se traduce también, pues, en lo que vemos, tal cual de las acciones que muchas personas, pues, toman. Entonces, a estos problemas históricos estructurales, tenemos esta crisis de ética o de valores trastocados. Pero no solo eso, sino que además también vemos una generalización de un sentido de impotencia, de un sentido de desesperanza, e incluso de cinismo, cuando nos enfrentamos a los problemas, pues, que toda esta situación histórica, cultural, económica y de crisis de valores, y ahora agravada con una pandemia, estamos viendo. Entonces, muchas personas reconocen, ¿no? Reconocemos, híjole, la situación está muy crítica, y sí tenemos esta crisis de valores, y la verdad es que sería mejor la convivencia, el amor, etcétera, pero, pues, no me toca a mí salvar al mundo. O, ¿yo cómo lo voy a hacer? ¿No? No me toca a mí, esto le tocaría a las autoridades, es problema del clima, es problema de cualquier otra cosa, pero vemos también una generalización de que no asumimos esa responsabilidad, ¿no? Y esta impotencia, esta desesperanza, este cinismo, más bien nos llevan a no actuar. Y todas estas situaciones, pues, de hecho, lo que generan es un círculo bastante vicioso y bastante perverso, en el que, por ejemplo, con toda la situación que vivimos de desigualdad, de violencia, etcétera, pues, por supuesto, hay muchos individuos que no son capaces de ejercer sus derechos humanos, ¿no?, de vivir en un estado realmente completo de bienestar. Y entonces, cuando uno está en una situación donde se siente, donde está viviendo día a día para sobrevivir, literalmente, también en textos científicos decimos, pues, estamos en una modalidad de sobrevivencia, porque no sé si voy a poder ser capaz de comer el día de hoy, no sé si le voy a poder garantizar a mis hijos su seguridad. Entonces, un individuo, muchos en México, están en esa situación de sobrevivencia, pero además se encuentran, pues, con una desconfianza en las autoridades, con que no sienten que las autoridades necesariamente van a poder resolver eso, van a poder garantizar justicia, van a poder garantizar los derechos, ¿no?, hay ya una falta de confianza ahí. Y también, pues, con esto de la desesperanza, la impotencia, etcétera, no necesariamente encuentran tampoco apoyo a la comunidad. ¿Y qué sucede? Pues, que en esas situaciones, que ahorita veremos también cómo funcionan, incluso a nivel biológico, pues, una persona siente que lo único que le queda, pues, es hacer acciones poco éticas, saltarse el marco de la ley, ¿verdad? Y entonces, estas situaciones, ¿qué hacen? Pues, hacen aún más profundos los problemas de violencia, de desigualdad, de corrupción, ¿sí? Entonces, este es un círculo vicioso que nuestra tarea es romper. Y realmente aquí la propuesta es que este círculo tiene muchos lugares donde podemos romperlos y la acción ética es justamente una de ellas importantísima. Entonces, para entender un poquito mejor también este círculo, ¿cómo operamos cuando estamos en una modalidad de sobrevivencia? Antes se pensaba, por ejemplo, que las decisiones que tomamos los seres humanos son muy racionales. Pero ahora sabemos que nuestro cerebro racional está completamente conectado y ligado con lo que se llamaría nuestro cerebro emocional o lo que es el sistema límbico. Entonces, aquí pueden ver un diagrama del cerebro muy simplificado y que también voy a explicar usando mi mano para los que puedan ver mi mano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues, básicamente, cuando yo percibo un estímulo, por ejemplo, si veo que viene ladrando un perro hacia mí, entonces, el área del cerebro que responde primero es el área del sistema límbico o el cerebro emocional donde hay unas estructuras que se les llama la amígdala, que es como una almendrita, ¿sí? Y esa almendrita es muy poderosa porque está conectada con todo nuestro cuerpo. Entonces, la amígdala responde y dice peligro. La amígdala está conectada directamente con lo que conocemos como nuestra corteza prefrontal, el área del cerebro encargada de tomar perspectiva, de pensar, de racionalizar, de la memoria, ¿sí? Todo lo racional se relaciona con nuestra corteza prefrontal. Y estas dos áreas del cerebro están interconectadas. Cuando la amígdala dice peligro, la corteza prefrontal evalúa la situación y hay de dos, ¿no? Si la corteza prefrontal dice, efectivamente, estás en una situación de peligro, el perro está corriendo hacia ti, y tiene espuma en la boca, entonces, lo que hace es que manda una señal al sistema límbico, a la amígdala, y de alguna manera le cede el poder. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de vida o muerte, de sobrevivencia, ¿sí? Y en estas situaciones, la corteza prefrontal no ayuda mucho porque en esos momentos, por ejemplo, no me conviene estar pensando, ¿y qué raza será el perro? ¿Y quién lo habrá comprado? ¿Verdad? Nada de esas racionalizaciones en esos momentos, cuando estoy muy en peligro, sirven. Lo que necesito es tener todos mis recursos para huir, paralizarme o atacar, que es lo que la amígdala sabe hacer, ¿sí? Ataca, se paraliza, o se congela, o huye. Entonces, cuando estoy en una modalidad de sobrevivencia, literalmente, fisiológicamente, no tenemos acceso a nuestros recursos cognitivos de manera completa, porque ya nuestra misma corteza prefrontal lanzó la señal, ahorita, sobrevivir, huir, atacar o paralizarme, ¿sí? Por el contrario, si la amígdala dice peligro, pero la corteza evalúa, no te preocupes, el perro está amarrado, entonces manda una señal a la amígdala que la regula, ¿sí? Y entonces, sigo operando en esta conexión normal entre la corteza prefrontal y la amígdala. Así son los procesos de regulación. Pero resulta que nosotros no entramos en modalidad de sobrevivencia solamente cuando realmente tenemos un peligro inminente enfrente. Entramos en modalidad de sobrevivencia, por ejemplo, cuando recurrentemente no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre nos puede hacer entrar en una modalidad de sobrevivencia, cuando continuamente tenemos miedo, cuando vivimos en entornos que son inseguros, etcétera, entonces, nuestro cerebro empieza a funcionar de esa manera. E incluso, a veces, cuando tenemos todo resuelto, digamos, no estamos realmente en peligro, tenemos lo material, pero tenemos esta mentalidad de escasez que también se ha dado con la pandemia, ¿verdad? y de decir, es que ya no va a haber, ¿no? Aunque yo tengo mi alacena llena, pero es que ya no va a haber, de todos modos, entro en modalidad de sobrevivencia. Y entonces, todo eso que sé que sería lo positivo, que sé que sería lo bueno, ni siquiera tengo acceso a eso, porque estoy en esa modalidad. Y eso también es muy grave y afecta muchísimo a los niños y niñas. Y en particular, por ejemplo, en la primera infancia, sabemos que cuando los niños y niñas están en un ambiente donde hay muchísimo estrés, donde hay ansiedad, etcétera, incluso si no sufren de abuso directamente, pero si, por ejemplo, no se atienden sus necesidades, no tienen un cuidador que les da esa contención, esos vínculos amorosos, sabemos que ellos también experimentan estrés y que el estrés cuando es sostenido y no tienen esa contención, se vuelve tóxico. Y ese estrés tóxico afecta el desarrollo de su cerebro, que es la otra imagen que están viendo aquí en la ilustración. Afecta el cerebro donde están los atechecitos, que son áreas relacionadas con el lenguaje, con las habilidades motoras, con el control del comportamiento. Justamente, los afecta en cómo se desarrolla su amígdala y cómo se desarrolla su corteza. Los niños, por ejemplo, están en situaciones de estrés tóxico constante, su amígdala se vuelve muy reactiva, ven peligros todo el tiempo y no tienen las conexiones tan fuertes con la corteza prefrontal que ayudan a regular. Entonces, esta es la modalidad de sobrevivencia y por eso algo importantísimo cuando estamos hablando de romper este círculo vicioso, de poder encaminarnos a construir este México que queremos, es que tenemos que tomar en cuenta esta modalidad y no podemos permitir estarnos en la, incluso le llaman los investigadores, ética de la sobrevivencia, en esos comportamientos que vienen de huir, paralizarme o atacar. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo podemos también romper esta modalidad de sobrevivencia? Sin duda es la educación. Como decía Nelson Mandela, es el arma más poderosa para transformar el mundo. ¿Y qué tipo de educación estamos proponiendo aquí o qué elemento es muy importante y quiero resaltar? Pues el que nos eduquemos para nosotros convertirnos y también para que los niños, niñas y jóvenes con los que interactuamos se conviertan en agentes de cambio. ¿Qué son los agentes de cambio? Pues básicamente son ciudadanos que pueden analizar, reflexionar sobre su realidad, reconocen su papel en la sociedad, asumen su responsabilidad en la co-construcción de esta sociedad, son sensibles ante los problemas que padecemos, que estamos enfrentando, tanto a nivel personal como la comunidad y otras personas. Son personas que participan activamente en la defensa de los derechos humanos y en la construcción y en el fortalecimiento de una sociedad más justa, más solidaria, más pacífica, más democrática. Esos serían los agentes de cambio. ¿Y cómo puedes promover que los niños, niñas y jóvenes se conviertan en agentes de cambio? Pues no hay de otra más que empezando por el ejemplo, ¿verdad? Nosotros, como adultos de esta comunidad educativa, tenemos que empezar con el ejemplo y nosotros mismos convertirnos en estos agentes de cambio, como decía Einstein, ¿no? Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Entonces, eso es lo que nos toca en este momento. Y seguramente se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que un agente de cambio, cómo es que una persona, por ejemplo, que es participativa, que realmente asume su responsabilidad en la construcción, ¿verdad?, de los problemas que tenemos y también en su solución, ¿cómo es que una persona realmente puede influir en este sistema tan complejo, ¿no?, que vivimos en México, donde ya vemos que las causas de los problemas, pues son de muchos frentes? ¿Cómo es que una persona, cómo es que un niño, cómo es que yo realmente puedo influir en esto? Y aquí la clave es pensar en que nosotros, cada uno de nosotros, pertenecemos a un sistema y de hecho pertenecemos a muchos sistemas. ¿Qué es un sistema? Piensen en una pecera, ¿sí? Entonces, una pecera es un sistema donde tenemos peces, tenemos las arenitas, le das de comer, hay cosas que oxigenan, ¿verdad? Cada pez también tiene una función. Y entonces, en una pecera, por ejemplo, cada pez influye en los demás peces que están alrededor, en su movimiento, también influye, por ejemplo, un pez con lo que come, pues influye también en el pH del agua, influye de muchas maneras un pez y si lo sacas va a haber un efecto en el sistema, ¿sí? Y por supuesto, el sistema influye entre los peces, por ejemplo, si de repente empieza a haber un exceso de comida y eso cambia el pH, cambia el comportamiento de los peces, ¿cierto? Entonces, un sistema justamente tiene, está formado por muchos elementos cuya, que interactúan entre sí, ¿verdad? Y entonces, cuya acción influye a los demás miembros y el entorno y el entorno también influye sobre el individuo. Y nosotros somos parte de un sistema que se llama Estado de México, que se llama México y un sistema que se llama mundo, ¿sí? Y nuestras acciones, aunque parezcan chiquitas, van influyendo en ese sistema. De hecho, tenemos diferentes dimensiones de influencia. Por ejemplo, a nivel individual, claramente podemos ver cómo influimos en las personas más cercanas, influimos en nuestra familia, influimos además muchísimo maestros y maestras en nuestros estudiantes y en las familias de nuestros estudiantes. Influimos en nuestras comunidades y influimos con nuestros colegas. Si pertenecemos a grupos de música, de lo que ustedes quieran, influyen en esos grupos. Y no solo eso, sino que además influimos también las organizaciones. Las organizaciones y las instituciones están formadas por personas. Y eso integra una comunidad, ¿verdad? Y eso también, pues más arriba están las leyes, la regulación, las políticas públicas, etcétera. Pero entonces formamos parte de este gran sistema y aunque se mueve a diferentes ritmos, nuestras acciones lo van influyendo de una u otra manera a todo. Y el todo nos influye a cada uno de nosotros. Y algo muy importante es que a nivel individual, cuando estamos en esta modalidad de sobrevivencia, ¿verdad? Pareciera que nosotros solo más bien somos como víctimas, que realmente quienes nos influyen es el sistema y tú estás literalmente sobreviviendo. Pero también sabemos que nosotros podemos transformar eso y que aún en situaciones muy complejas podemos recuperar nuestra corteza prefrontal y podemos tomar decisiones libres, decisiones conscientes que en vez que nos lleven a ser víctimas del sistema, podamos transformar en nuestros círculos más cercanos, en nuestras familias, en nuestras comunidades y así poco a poco el sistema completo. Y eso lo sabemos también gracias a la neurociencia que ahora nos dice que por ejemplo no estamos destinados si vivimos en una situación muy compleja, muy vulnerable, no estamos destinados a ser personas que están completamente en esa modalidad de sobrevivencia. Si se consideran personas celosas, enojonas, etcétera, no estamos condenados a eso como adultos. Hoy sabemos que podemos trabajar para volvernos personas más pacientes, más conscientes, más críticas, más participativas, ¿verdad? que podemos ser más perseverantes. Entonces, esto lo sabemos gracias a que antes se creía que por ejemplo todos esos aspectos eran de la personalidad y se formaban en la primera infancia básicamente, pero que después se mantenían así por toda la vida. Lo que ahora sabemos es que si bien la primera infancia es un trayecto crítico en esa formación de las bases de la personalidad, también sabemos que con esfuerzo, con ejercicios y entrenamientos también basados en la ciencia, podemos transformar, reconfigurar nuestros patrones neuronales y por ejemplo trascender patrones de enojo, patrones de ansiedad, patrones de estrés, etcétera, y poder tener unas emociones más reguladas y una mente más clara. Eso es algo que ya sabemos gracias también a la investigación de la ciencia. Y ahora, pues, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezamos? ¿Quién me puede soplar en el chat de Zoom, de YouTube, cómo creen que se empieza este proceso? ¿Cómo podemos empezar a romper ese círculo, ¿no? Ese ciclo becioso a través de la acción personal. ¿Por dónde empezarían? Fortalecer la autoestima de cada emprendiz, dicen por acá, con actitud propositiva, con autoconocimiento, dicen, reflexionando nuestras acciones, expresando y reconociendo las emociones, ofreciendo nuevas experiencias, con un cambio personal, reconociendo mis errores, sensibilidad, reconocernos como personas, como individuos, congruencia en el decir y en el hacer, dando un buen ejemplo, excelente, con aceptación propia, muy bien, vamos en la dirección correcta, hacer sus diadanos responsables, exacto, transformando nuestro conocimiento para ajustarlo a la nueva normalidad, aceptando que todos somos diferentes, forjando valores, reconocimiento de identidad, autoestima, muy bien, no haciendo lo que sabes que está mal, autogestión de los aprendizajes, perfecto, trabajando con uno mismo, dicen por acá, hacerse responsable de nuestras decisiones, efectivamente, con el ejemplo, entonces, sin duda, aquí la propuesta es que tenemos que empezar por el ejemplo, pero por dónde, cómo empezamos este entrenamiento, cómo empezamos este cambio en nosotros y en los sistemas en los que influimos, bueno, primero es importantísimo contar con una visión de a dónde queremos ir, verdad, y esta visión es una visión por supuesto, establecida, ya tenemos aquí, ¿no?, en el sistema educativo donde también se reconoce que el bienestar es uno de los principales objetivos de la educación, pero no solo eso, sino aquí vale mucho la pena que ustedes se tomen el tiempo para establecer su visión a manera personal, como las preguntas que hicimos al inicio, ¿qué quiero realmente para mí?, ¿qué quiero para los niños, niñas, jóvenes de México y del mundo?, ¿qué quiero?, ¿cómo quiero aportar en esa visión?, ¿cómo es el México en el que todos podemos florecer?, ¿qué tiene y qué no tiene ese México?, ¿sí?, y algo muy importante es que cuando se nos venga esta palabra bienestar y que queremos estar bien, también reflexionemos a fondo qué significa ese bienestar al que queremos llegar, qué dimensiones tiene y cuáles son las que estoy nutriendo y cuáles no, porque resulta que este es un modelo de bienestar muy sencillo, pero que promueve el doctor Rafael Vizquerra, que es uno de los grandes expertos en educación socioemocional, y él reconoce que el bienestar no solamente es sentirme bien, ¿verdad?, o sentir placer, el bienestar tiene muchas dimensiones y al menos estas cinco, al menos una dimensión material que tenemos que cuidar, por supuesto, de tener nuestras necesidades cubiertas, hay un bienestar físico que tiene que ver con la salud, que ahorita, pues por supuesto, es tan importante cuidarla con muchísima minuciosidad, tenemos por supuesto también el bienestar social, que tiene que ver con el tipo de relaciones que establecemos entre nosotros y también con cuidar que vivimos en una sociedad donde podemos participar, donde tenemos injerencia, hay una dimensión del bienestar que le llamamos la profesional, que tiene que ver con ese bienestar, con ese placer que viene cuando nosotros podemos lograr nuestras metas, y eso también lo vemos desde los niños chiquitititos, que cada vez que logran alguna de sus metas, pues podemos ver cómo manifiestan y experimentan bienestar, pero esa no es la única, también tenemos una dimensión emocional o una dimensión afectiva, aquí realmente estamos usando como sinónimos la palabra emocional y la palabra afectiva, y a qué se refiere esta dimensión de bienestar, pues resulta que a veces aunque tienes todo lo material resuelto, cuando tienes salud física, cuando estás rodeado por las personas que te quieren, tienes una buena condición social, e incluso teniendo un trabajo maravilloso, hay personas que con esas cuatro condiciones de todos modos experimentan incertidumbre, insatisfacción, frustración, depresión, ansiedad, etcétera, al grado de lastimarse ellas mismas o de lastimar o abusar de los que les rodean, ¿verdad? Entonces puedes tener todos los otros cuatro bienestares, pero eso no garantiza que vas a tener una dimensión de bienestar emocional o bienestar interno. Por otro lado, a lo mejor ustedes conocen personas y los han visto en acción en esta pandemia que aún teniendo dificultades materiales, que aún teniendo dificultades físicas, de salud física, que aún teniendo que estar aislados como nos ha pasado a tantos, ¿no? Tantas personas que están ahorita aisladas por todo lo que estamos viendo en la pandemia, personas que tal vez han perdido su trabajo, que ya no tienen la misma certidumbre al respecto de la labor profesional que antes. Pero incluso en esas circunstancias difíciles, tienen una dimensión de calma, no están en modalidad de sobrevivencia, sino al revés, ¿verdad? Tienen esa dimensión de presencia, de calma, de capacidad de conectarse, interesarse por otros, de ponerse en los zapatos de otros, capacidad también para colaborar, para tomar una perspectiva amplia de la situación y además también que son propositivos, como decían ustedes, que tienen un sentido de dirección y que aún en todo lo que están viendo, están viendo cómo voy a contribuir a una mejor visión no solo para mí, sino para mi familia, para mi comunidad y para el mundo. ¿Conocen personas así? ¿Sí? Emi, ¿ya tienes algunas noticias y estás recibiendo por allá de que sí? Dicen que sí. Y también por aquí, Emi, no sé si quieras comentar algo al respecto, me parece algo que puede ser interesante a abordar brevemente. El maestro José Luis Albarrán nos dice que falta la dimensión espiritual, ¿no? Y no sé si quieras comentar algo al respecto, pero todos dicen que sí conocen a alguien de esta naturaleza. Excelente, excelente. Este es un modelo, como les decía, simplificado de las dimensiones del bienestar. Hay muchos otros modelos, ¿no? Muchos otros modelos donde también incluyen la dimensión, por ejemplo, cultural del bienestar. Y por supuesto, una dimensión espiritual que no tiene que ser nada religioso, sino este sentido y necesidad de buscar la trascendencia que puede ser que cada persona elige cómo hacerlo y que parte también de los derechos humanos. Entonces, sin duda, también estas son otras dimensiones que muchos otros modelos contemplan. Pero efectivamente, ¿no? qué interesante que podemos encontrar que aunque pueden estar faltando muchas dimensiones del bienestar, si tenemos esa dimensión emocional, podemos, de hecho, es posible, nos acaban de decir, sí es posible tener esa dimensión emocional aunque todo lo demás está faltando. Y esa dimensión emocional, de hecho, nos permite recuperarnos de la adversidad. Es la base de la resiliencia. Y no solo es la base de la resiliencia, sino también, como veremos un poquito más adelante, es la base del comportamiento ético. Porque como les decía, si no tengo bienestar emocional, ¿no? Y estoy en esta modalidad de sobrevivencia, aun cuando tengo todo lo material, estoy en modalidad de sobrevivencia, no voy a estar pensando en cómo voy a beneficiar al otro, ¿verdad? En cómo voy a contribuir a la solución de los problemas más grandes que vivimos. De hecho, nos volvemos parte de ese problema. Y por el otro lado, cuando tengo ese bienestar emocional y puedo tener la capacidad de conectarme, de perspectiva, etcétera, en situaciones difíciles, mi comportamiento, pues va a ser mucho mejor. Entonces, el primer punto es tener esta visión clara de dónde quiero llegar y contemplar todas las dimensiones del bienestar. No se trata de solo sentirme bien yo o de sentir placer. El bienestar para los humanos es algo mucho, mucho más complejo y tiene estas dimensiones tanto externas, podríamos decir, tanto de convivencia como dimensiones internas de la persona. ¿Sí? Y una vez que tengo una visión, pues tenemos que preguntarnos cuáles son los principios, cuáles son los valores, ¿verdad?, que realmente me acercan a ese bienestar. ¿Será el valor del yo primero por encima de todo? ¿El que me acerque el que me acerque a tener un bienestar en todas estas dimensiones? Difícil, ¿verdad? Porque cuando pensamos en el yo por encima de todo, muchas veces es, por ejemplo, yo por encima de todo quiere decir que me agandalle los últimos cubrebocas de la tienda, ¿verdad? ¿eso favorece mi bienestar social? ¿Eso favorece mi bienestar emocional? ¿Eso favorece el bienestar físico de los demás? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, hay valores que claramente nos acercan al bienestar en todas estas dimensiones y hay valores que nos alejan de ese bienestar. Entonces, nuestra tarea es poder realmente hacer un ordenamiento y poder identificar cuáles son los valores que nos acercan al bienestar. ¿Cuáles creen que sean estos valores? Si me pueden compartir en el chat. ¿Qué valores nos acercan al bienestar? Siendo los valores aquello que nosotros le damos importancia, ¿verdad? Y una manera de empezar a identificar no solo los valores que creo que me acercan al bienestar, sino los valores que practico, es fíjense a qué le dedican tiempo. Si, por ejemplo, ¿y qué le da importancia? Si yo le dedico tiempo, por ejemplo, a prepararme y estar muy a tiempo en mi trabajo, etcétera, seguramente estoy valorando la responsabilidad y la puntualidad. ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿En qué enfoco mis acciones? Les va a dar una pista de los valores que realmente son importantes para ustedes. ¿No? Entonces, aquí ya estamos viendo valores como la honestidad, el respeto, la tolerancia, la empatía, la responsabilidad, la honestidad, amor, la justicia, respeto, integridad, exactamente, todos estos valores nos acercan al bienestar. Entonces, aquí hay muchos, ¿verdad? Aquí hay una nube también de valores que han salido que nos acercan al bienestar. Entonces, algo importantísimo de los valores es que solamente se vuelven relevantes cuando se vuelven realmente mi brújula personal y eso requiere un trabajo. Eso requiere un trabajo no de que me digan estos son los valores que nosotros estamos sosteniendo, sino yo como conecto con esos valores. ¿Por qué es que realmente la solidaridad, por ejemplo, el ayudar a otros podría conducirme al bienestar? Porque a veces no es fácil, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si tendrías, si te enfrentas con que tienes que ayudar a una persona que no te cae del todo bien y además resulta que estás cansado y sobresaturado de trabajo, ¿por qué habrías de ser solidario? ¿Cómo es que eso en particular te va a llevar al bienestar? Bueno, esa es una reflexión que nos toca a todos y cada uno de nosotros. Porque el camino realmente para transformar y para el bienestar implica mi visión y tener una brújula que me lleve en dirección de esa visión y no que me desvíe. Como la historia famosa del rey Midas, ¿no? Entonces, si se acuerdan del rey Midas, pues él claramente quería bienestar y pensaba que el bienestar pues le iba a llegar por convertir todo en oro. Entonces, en la leyenda pues se encuentra con los dioses que le dicen te vamos a dar ese poder de convertir todo en oro y pues empieza primero a convertir todo en oro hasta que convierte su comida en oro y no se la puede comer y convierte a su hija, ¿no? A su bien más preciado en oro. Entonces, pues claramente ahí se da cuenta que le había errado, ¿verdad? que había puesto como un valor, o sea, que él creía que el bienestar iba a llegar si tenía, si se convertía el hombre más rico del mundo y podía tener esa riqueza, pero en la práctica se da cuenta que pues su brújula estaba chuequísima y que al darle preponderancia a ese valor, en realidad estaba sacrificando otros que eran mucho más importantes. Y como estos ejemplos tenemos muchos, ¿verdad? Entonces, ese sería el segundo paso importante para poder realmente actuar en dirección del bienestar, de nuestros principios y valores claros. ¿Pero qué creen? Aún con los principios y los valores claros, a veces actuar guiados por nuestros valores no es tan fácil. Por ahí dice la sabiduría popular, ¿verdad? Que del dicho al hecho hay mucho trecho. Incluso tenemos historias, este, por ejemplo, de grandes filósofos como lo fue Seneca, ¿no? Que Seneca hablaba de estos grandes principios, de estos grandes valores, pero que en su vida misma hay muchas historias donde traicionó al valor, por ejemplo, de la justicia o de poner a los demás por encima de uno mismo. Entonces, incluso personas así que pueden escribir libros de lo más elocuentes sobre estos valores, eso no garantiza que los podamos poner en práctica. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado, por ejemplo, que dicen, no, ahora sí, voy a ser más solidario con mi familia, pero híjole, el tío se porta de no sé qué manera y para cuando me doy cuenta ya no solo le dije que no le voy a ayudar, sino que ya no lo quiero ver el resto de la vida, ¿verdad? entonces a veces poner actuar a la altura de nuestros valores requiere muchas otras acciones. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente poder actuar a la altura de nuestros valores? ¿No? Una vez que tenemos claro y por ejemplo decimos, pues sí, yo la verdad es que creo que quiero ser más solidario o que quiero ser más justo, ¿no? o nos damos cuenta, yo la verdad, lo que quisiera es también ser más libre y entender qué es esa libertad y qué es esa responsabilidad que implica la libertad, pues ese es el primer paso, pero después hay que desarrollar ciertas conductas y ciertas habilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a, me gustaría preguntarles y que me compartan en el chat lo siguiente, imagínense a dos niños, puede ser un niño y una niña, ¿verdad? que tienen un conflicto y que en vez de responder como lo que vemos en la foto de acá, ¿verdad? Actúan de manera respetuosa. Entonces, ¿qué hace un niño o una niña respetuosa en un conflicto? Esa es la primera pregunta, ¿cómo se comporta? ¿Cuál sería la conducta de un niño o de una niña respetuosa? Por favor, compártamelo en el chat, escucha, me dice, dialoga, claro, y también, cuéntenme, ¿qué habilidades necesita para llevar a cabo esas acciones? ¿Qué habilidades tiene que tener para dialogar en un conflicto y no soltar el golpe? ¿Qué habilidades tiene que tener para poder dar alternativas de solución? ¿Qué habilidades tiene que tener para mediar la situación como me dicen aquí? ¿Qué habilidades tienen que tener para poder ser amable aun cuando está en un conflicto, aun cuando a lo mejor su compañerito le quitó su cuaderno o le hizo algo que lo hizo enojar? ¿Qué habilidades tiene que tener para ser sereno, que dice por acá, para ser empático, para ser comprensivo, para ser tolerante? ¿Qué habilidades? Y por acá ya me empezaron a contar también algunas habilidades. ¿Tú, Emi, ves algunas habilidades en el chat o en YouTube? Por aquí nos dicen autocontrol, empatía, tolerancia, regular sus emociones, habilidades de pensamiento crítico, que sea empático, dicen mucho, la capacidad de escuchar, de dialogar, de acordar, ser aseativo, autoconocimiento y autorregulación. Excelente. Entonces, esto es bien interesante, ¿verdad? Porque si pensamos, por ejemplo, en lo que implica actuar a la altura de cada uno de los valores que consideramos que acerca al bienestar, pues empezamos a ver un montón de habilidades básicas que necesitamos desarrollar para poder actuar a la altura de los valores. También, por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio con la honestidad, ¿no? Imagínense, ¿qué tendría que hacer un niño para comportarse de manera honesta cuando tiene la oportunidad de robarse algo o cuando tiene la oportunidad de salvar su pellejo si dice una mentira? ¿No? Por ejemplo, en esas situaciones, ¿qué habilidades tendría que tener? ¿Qué habilidades tendría que tener una persona para ser solidaria cuando, por ejemplo, la solidaridad implica, pues, sacrificar quizás su descanso, su tiempo personal, etcétera, para trabajar en beneficio de su comunidad o de personas que a lo mejor con las que ni siquiera se lleva del todo bien, ¿verdad? Porque eso implica la solidaridad. Entonces, ¿qué tiene que tener? Observa, escucha, analiza la situación, se detiene a pensar antes de actuar, empatía, compasión, nos dicen por acá. Exactamente. Entonces, algo que vemos y que ha sido también un tema de estudio muy importante para muchos investigadores es que para poder realmente actuar a la altura de nuestros valores, para poder llevar a la acción el comportamiento ético y que no solamente se quede como una acción reflexiva donde sé que sería lo correcto o lo incorrecto, necesitamos desarrollar justamente un conjunto de habilidades entre las que destacan las habilidades socioemocionales. Entonces, bueno, aquí le estamos llamando habilidades, en realidad, a mí me gusta más el término competencia porque las habilidades o competencias socioemocionales realmente se conciben como un conjunto de actitudes, de valores también, ¿verdad? De conocimientos y de habilidades más chiquitas, más prácticas para poner en marcha. Entonces, aquí digamos habilidades lo estamos tomando como ese término, paraguas, cuando estamos hablando de algo que tiene todo esto, conocimientos, actitudes, valores y habilidades más, subhabilidades si quieren llamarle así. Entonces, es un modelo que les estamos mostrando de habilidades socioemocionales muy universal que se usa casi todo en muchos países, se dividen en estos grandes grupos, ¿no? Las habilidades que te permiten conocerte, autoconocimiento, conocerte, conocerte por fortalezas, limitaciones, valores, es conocer también tus emociones y cómo funcionan. Y la siguiente es autorregulación que tiene que ver con la regulación de las emociones y la regulación también del comportamiento, donde también hay subhabilidades como la metacognición, la capacidad de ser crítico y consciente de mis propios procesos. Ahí están las habilidades de conciencia social, donde está, por ejemplo, la empatía, la habilidad de entender a los otros y también de resonar con lo que están sintiendo, habilidades relacionales que tiene que ver, por ejemplo, con la colaboración, con la capacidad de manejar conflictos, de mediación, de negociación, y la toma de responsable de decisiones, que además de responsable de decisiones, cuando lo marcamos en la formación cívica y ética, tenemos que pensar en cómo se llega a tomar decisiones justamente con criterios también éticos, ¿verdad? Entonces, aunque son socioemocionales, como ya vimos también incluso por cómo funciona el cerebro, pues hay muchas habilidades, digamos, cognitivas involucradas en este aspecto socioemocional o en este aspecto socio-afectivo. Y estas habilidades son las que nos permiten poder encarnar realmente los valores que queremos. Como decíamos, el niño respetuoso pues necesita poder primero entender por qué el respeto es importante, que eso tiene que ver con el autoconocimiento y poder asumirlo como un valor, pero no solo eso, también tiene que ser capaz de regular su enojo, tiene que ser capaz de ponerse en los zapatos del otro y entender, bueno, por qué esta persona está actuando de esa manera y tiene que tener la habilidad de escuchar, de colaborar, de mediar, de negociar, etcétera, de tomar la decisión responsable de no darle un golpe, ¿verdad? Entonces, estas habilidades, por eso se contemplan también como la base de la formación cívica y de la formación ética y como todas habilidades, estas se tienen que practicar. Como les decía, ¿no? Cuando hablábamos de cómo un médico te ayuda a curarte de una enfermedad, pues bueno, primero te diagnostica y luego, si tiene una cura, ¿verdad? Te da una receta. Entonces, aquí estamos viendo la receta, pero la receta no sirve de nada si se pega en el refri, ¿verdad? Y se ve de vez en cuando. La receta se tiene que poner en práctica. Entonces, aquí cuál sería nuestra tarea y cuál es la propuesta es que realmente le invertamos ese tiempo, ese esfuerzo a desarrollar estas habilidades socioemocionales en nosotros y en los niños y niñas. ¿Por qué? ¿Qué creen? Estas habilidades socioemocionales no se aprenden simplemente por poder recitarlas, se aprenden por el ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que modelarlas como adultos y a partir de ahí con ejercicios explícitos apropiados a las diferentes etapas de desarrollo, relevantes, activos, ¿sí? Es que podemos empezar a desarrollarlas. Y en México las habilidades socioemocionales las abordamos en las diferentes etapas del trayecto educativo con diferentes modelos también y recursos. Entonces, por ejemplo, sí, Emi. Antes igual y de pasar a esta diapositiva, hay una pregunta que nos hace una maestra, la maestra Dulce, que me parece que es pertinente, que es una pregunta que es muy común que nos hagan en nuestros talleres y que ahí da más tiempo de abordarla con el detenimiento de una currícula bien establecida como lo estás mencionando, pero quizás puede ser conveniente y constructivo, enriquecedor para todos. Quizás mencionar un par de cosas sobre esta pregunta y lo que dice es esto, ¿cómo nos podemos autorregular sin caer en la represión de nuestros sentimientos? Porque a veces podemos caer en ese extremo. Entonces, algo que creo que nos pasa a todos, como que es difícil entender la autorregulación, automáticamente la identificamos como reprimir. Entonces, si quisieras decir algo al respecto. Muchas gracias, Emi. Esa es una pregunta importantísima y efectivamente, regular las emociones no quiere decir dejar de sentirlas, ¿verdad? Ni controlarlas necesariamente, por eso hablamos de regulación y no de control del todo, ¿no? Algo que es muy importante es que para regular las emociones hay familias de estrategias y eso también ya está muy estudiado. Entonces, ¿qué estrategias, por ejemplo, son las principales para regular las emociones y qué significa esto, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta que las emociones se detonan por algo que sucede tanto afuera como dentro de nosotros, ¿no? Entonces, en el caso del conflicto con el chiquito, pues a lo mejor fue el compañero que le dijo algo o que le quitó algo, pero no solamente son los elementos externos los que nos detonan emociones, a veces son nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Nuestras propias ideas las que disparan una emoción. Por ejemplo, híjole, no voy a poder con esta pandemia, no voy a poder con estas nuevas habilidades tecnológicas que tengo que poner enfrente y entonces esto detona una emoción en nosotros, ¿verdad? Entonces, una familia de estrategias es poder identificar estas situaciones y trabajar con las situaciones en sí mismas que nos detonan las emociones que no nos ayudan. Regular las emociones quiere decir identificar las emociones que no nos ayudan, que no nos conducen al bienestar, que no nos ayudan en nuestro desempeño, que no nos ayudan en la convivencia y a esas poder bajarles la intensidad, la duración y la frecuencia, ¿verdad? Y identificar aquellas emociones que sí nos ayudan y poderles aumentar, digamos, la frecuencia, la intensidad cuando nos necesitamos usar para alcanzar una meta. Eso significa regular las emociones y como les decía, tenemos las estrategias de trabajar con la situación que las detona, muy importante, tenemos estrategias para trabajar con las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí es muy importante controlar las respuestas que puedan ser agresivas. Y eso es toda una familia de regulación emocional, ¿no? Como cuando estoy enojado, es por ejemplo, sí es mejor parar y no responder en ese momento porque estoy en modalidad de sobrevivencia y sabemos que me puede llevar a una conducta agresiva, dañina para mí y para los demás. Entonces, hay estrategias para regular las respuestas también. ¿Qué las empieza y cómo responder? Pero hay otras dos familias de estrategias que son muy importantes y que a veces no tenemos tanta claridad de ellas. ¿Qué es que podemos trabajar con nuestra atención para regular las emociones? Resulta que dice William James que aquello que atendemos es nuestra realidad. Si estamos enojados, la atención usualmente se va a lo negativo del otro, a lo que nos hizo, no solamente en este monumento sino siempre, ¿verdad? Y entonces eso alimenta, es como leña para la emoción. Entonces, si nosotros podemos aprender a regular nuestra atención, se llaman estrategias de despliegue atencional, también son estrategias muy poderosas para regular las emociones más de fondo. Porque a veces no podemos cambiar las situaciones, ¿verdad? O regular la respuesta no basta. Entonces trabajamos también con el aspecto interno de la regulación emocional al trabajar la atención. Y la siguiente es la familia de estrategias de cambio cognitivo. Trabajamos con los pensamientos. Todas las emociones vienen con historias que colorean nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de percibir, nuestra manera de tomar decisiones. Y podemos aprender a identificar esas historias, esos pensamientos, a cuestionarlos con pensamiento crítico y poder darnos cuenta cuando los pensamientos son sesgados, son exagerados, son prejuiciosos y no nos están ayudando a ver la situación con perspectiva. Entonces estas son las familias de regulación emocional que de hecho van a encontrar en el manual del cual Emilio les va a platicar en un momento. Podría abonar rapidísimo una con un detallito más semi. Sí, claro. Lo que está comentando la maestra Emiliana de estas familias y dentro de las dimensiones del autoconocimiento o la autorregulación, algo que enseñamos y que uno va aprendiendo es que las emociones tienen una duración. Podemos entender las emociones como un episodio en el que muchas veces reprimimos a la emoción porque nos identificamos con la emoción. Si te sientes enojado de repente crees que tú eres el enojo en lugar de decir bueno, lo que estoy sintiendo ahorita es enojo pero yo no soy el enojo y como tenemos ciertas tendencias que nos etiquetamos a nosotros mismos o nos han etiquetado esta fulanito siempre es terco o siempre es un enojón o tú siempre eres celoso entonces la manera en la que normalmente interpretamos estas circunstancias es como si nosotros nos volvieramos solamente saber que las emociones son parte de la experiencia que estamos teniendo nos ayuda simplemente a aprenderlas a solos no eres eso simplemente es algo que estás experimentando y es parte de tu experiencia y esto se entiende dentro de las familias de estrategias de autorregulación que nos está explicando aquí Emiliana entonces tú no eres esas emociones simplemente es algo que experimentas efectivamente efectivamente y pues como les comentaba afortunadamente ya la educación socioemocional está integrada ¿no? a nuestros este a nuestros trayectos formativos entonces para la educación básica se trabaja principalmente con estas cinco dimensiones de autoconocimiento autorregulación autonomía empatía y colaboración en la educación media superior se abordan a través del programa Constrúyete que también da muchísimas herramientas y ahora también se va a incluir en los programas de Aprende en Casa pero pues también como mencionan por acá en el chat es muy difícil por ejemplo en el caso de Aprende en Casa pues desarrollar las competencias socioemocionales nada más de verlas en la televisión ¿verdad? ahí necesitamos ahí necesitamos el apoyo de todos ustedes como docentes el apoyo también para guiar a las familias para que realmente esta que va a ser información digamos que llega pueda aterrizarse pueda aterrizarse en las prácticas cotidianas y en particular también enfatizando lo que hablaba Emilio sobre la importancia de esta una de las habilidades ¿no? socioemocionales que es la regulación emocional quería compartirles estos pequeños resultados que ya los he compartido con algunos de ustedes pero los investigadores también se enfocaron en darle énfasis a este conjunto de habilidades al ver por ejemplo que las de las habilidades que mayor predicen el éxito en los niños es justamente la de regulación emocional en esta primera investigación evaluaron a niños entre 4 y 6 años viendo su coeficiente intelectual las condiciones en las que vivían su capacidad de regulación y lo que encontraron es que la regulación emocional predecía incluso cuando tenían más de 30 años su estatus socioeconómico su salud física y mental su calidad de vida su éxito profesional mejores relaciones de pareja mayor seguridad menos crimen respuestas impulsivas y conductas de riesgo es más importante para el éxito académico que el coeficiente intelectual y predice el desempeño académico en lectura y matemáticas si los niños y niñas que están viviendo esta situación tan compleja por ejemplo tienen que aprender pero están completamente ansiosos tristes inseguros etcétera no van a poder poner atención no van a poder concentrarse en lo que está pasando y esto ya lo sabemos por muchísima investigación y también justamente promover este tipo de habilidades sabemos que también ayuda a reducir la brecha de desigualdad sabemos también por investigaciones esto lo hizo un premio nobel en economía James Heckman que promover ese tipo de habilidades en la primera infancia realmente ayuda a que los niños ya cuando entran a la primaria tengan una base que les permita construir y desarrollar todas las demás habilidades por el contrario si no las tienen ya entran a la primaria con una gran desventaja que se hace cada vez más y más y más profundas aquí hay un pequeño resumen también de todo lo que ya sabemos por la investigación que promueven la educación socioemocional mejora el proceso de aprendizaje y desempeño académico el desempeño docente el clima del aula aunque sea también el aula virtual también podemos implementar las habilidades socioemocionales ahí mejora la salud física y mental previene conductas de riesgo promueven como ya vimos el desarrollo cívico y ético mejora el desempeño profesional promueven el bienestar emocional del cual ya hablamos y también el bienestar social o sea el bienestar socio-afectivo ¿verdad? incluso también sabemos por lo que venía diciendo James Heckman que son una gran inversión y entonces ¿cuál es la propuesta? ¿verdad? ¿cómo hacerlo? como dijimos primero comenzando nosotros no podemos dar lo que no tenemos y es importantísimo que nosotros usemos el tiempo y el espacio para cultivar este bienestar socio-afectivo emocional y social para partir también de eso desarrollar todas las otras competencias socio-emocionales y poder vincularlas directamente para poder actuar a la altura de nuestros valores acercarnos a nuestra visión y poder compartirlo en nuestros círculos más cercanos nuestra familia nuestros estudiantes nuestros colegas ¿verdad? todas las personas con las que interactuamos las familias de los estudiantes los grupos a los que pertenecemos y así poco a poco ir somando en esa transformación y estas habilidades en particular ahorita que estamos viviendo retos que a veces se sienten así ¿no? como un marquipicado ¿cómo se sentirían si ustedes estuvieran en medio de esa ola? ¿tú cómo te sentirías Emi? Errado ¿te haría miedo o tú súper bien ahí? Pánico Pánico dicen por aquí también miedo asustada yo también angustia en peligro etcétera claro que sí así nos sentiríamos muchos pero fíjense que no todos se sienten así de hecho yo tengo una gran amiga la doctora Ibegman que también nos ayuda mucho resulta que es como esta persona una gran surfista ella ve las olas y en vez de aterrorizarse ¿verdad? y de sentir esta incertidumbre siente tal cual felicidad ¿no? se siente muy entusiasta y viaja a México para poder estar surfeando en olas de esa magnitud ¿por qué? porque desarrolla ciertas habilidades ella sabe surfear y se esforzó muchísimo y muchas veces la revolcó la ola pero desarrolló habilidades que le permiten enfrentar esos retos la idea es que nosotros podamos desarrollar las habilidades socioemocionales que nos permitan también enfrentar los retos tan tremendos que nos está planteando esta pandemia y que ya teníamos ¿verdad? problemas donde debemos también influir la desigualdad la violencia todos los retos que ya hemos mencionado y aquí el tema es que no necesariamente nos lo han enseñado ¿verdad? muchos no hemos tomado cursos de educación socioemocional eso es algo que se ha formalizado apenas en los últimos años a lo mejor algunos han tenido la suerte pero no necesariamente todos entonces es el momento de dedicarle tiempo a desarrollar estas competencias y también para esto queríamos facilitarles y les estamos facilitando un manual que pueden descargar de manera completamente gratuita para empezar es una puertita de entrada para empezar a desarrollar estas habilidades le llamamos el ABCD de la salud mental para tiempos difíciles y está muy enfocado también a poder cultivar este autoconocimiento esa autorregulación y estas habilidades de relaciones y empatía en medio de esta situación tan crítica en particular que estamos viviendo la manera de que pueden descargar esto esta guía gratuita aquí les dejamos la página se las vamos también a facilitar por el chat y es muy sencillo se abre en la página de atentamente.mx en la parte de arriba viene este letrero entonces ahí pueden picarle a descargar el manual y pueden tener este material gratuito para empezar a desarrollar estas habilidades y sobre estas habilidades y también cómo usar ese manual es que Emilio nos va a platicar en este momento muchísimas gracias Emi pues en efecto como nos está diciendo la maestra Emiliana nos sentimos sumamente contentos de ofrecerles este manual está muy muy práctico es muy sencillo de llevar a cabo y la idea es que a través del mismo podamos nosotros cuidar de nuestra mente de nuestras emociones a través del mismo son 15 días de prácticas que van a poder llevar ustedes de manera muy puntual darles el seguimiento son herramientas que te van a ayudar a promover tu salud mental tu bienestar emocional te van a dar un estado de satisfacción de plenitud interna en donde reconozcamos cosas importantes que tienen que ver con la flor del bienestar que nos presentaba Emiliana hace unos minutos en donde la satisfacción o este estado de plenitud no necesariamente proviene de los estímulos sensoriales sino de una mente sana y en balance entonces hemos organizado estas actividades para que las realices en 15 días ¿no? primero la idea es que reflexionemos en la parte de autoconocimiento en entender qué nos pasa qué sentimos qué queremos cómo hacemos para lograrlo cómo podemos superar las dificultades que se nos presentan cómo podemos lograr mayor bienestar después de eso vamos a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno cómo nos relacionamos por ejemplo con otras personas qué queremos aportar al mundo cómo sacamos el mayor provecho a nuestras fortalezas cómo lidiamos con el exceso de información que es uno uno de los aspectos más complejos a los que estamos expuestos hoy día cómo protegemos a nuestros seres queridos cómo cultivamos relaciones constructivas y cómo podríamos actuar de una manera que beneficie a otros nos sentimos verdaderamente orgullosos en atentamente de compartir nuestros ABCD del bienestar emocional la atención la bondad la claridad y la dirección en buena medida circunscriben las principales dimensiones de la educación socioemocional y que están estudiados por la neurociencia ¿verdad? por el ámbito educativo y también por la psicología entonces esa es la idea y que como bien mencionaba Emiliana al desarrollar estas competencias socioemocionales nosotros podemos verdaderamente no nada más que sea en el discurso pasar de la intención a la acción y que verdaderamente podamos propiciar en nosotros mismos de la misma manera que uno va al gimnasio para construir bíceps de la misma manera a través de herramientas específicas y prácticas puedes ir desarrollando estos valores y llegar al final a tener una toma responsable de decisiones y tener una perspectiva ética en nuestro actuar cotidiano entonces en buena medida así es como está pensado este cuadernillo y ahora les quisiera quisiéramos que hagamos de manera muy breve una de esas actividades de hecho es la actividad que está pensada para el día 12 es una actividad de empatía entonces vamos a hacerla la empatía está definida como la habilidad que tiene un individuo para ponerse en los zapatos de los demás para conectar con lo que otra persona está sintiendo y está pensando entonces les voy a pedir que hagamos este ejercicio pensado ok la primera parte es la siguiente les voy a pedir a cada una de las personas que nos escucha que nos está viendo que piensen en una persona puede ser un amigo un familiar o un vecino y les pido que tomen una hojita y que se den así un minutito para anotar en esta hojita cinco cosas que ustedes piensen que tienen en común con esta persona o sea qué cosas qué elementos o qué aspectos consideras tú que tienes en común con esta persona adelante les doy un minutito para que escriban estos cinco aspectos y los vayan escribiendo y mientras los van escribiendo mientras damos ese tiempo para que lo escriban aprovecho para ofrecerles una enorme 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 disculpa sabemos que hay mucha gente que nos está viendo por YouTube y sabemos que se perdieron los primeros 20 minutos más o menos entre 20 y 30 minutos de la sesión porque tuvimos algunos problemas técnicos afortunadamente ya se resolvieron esos problemas técnicos sabemos que ya nos están viendo ahorita en vivo y esos primeros 20 minutos pueden verlos posteriormente para que completen toda la sesión en el canal de YouTube de la subsecretaría del Estado de México ahí se pueden meter y ahí va a estar grabada entonces por favor pues hay una enorme disculpa de este inconveniente son los retos tecnológicos y es parte de lo que tenemos que practicar la paciencia entonces adelante espero que ya todos tengan sus 5 cosas que tienen en común con esta persona y ya que las tengan les voy a pedir si alguien se siente cómodo para esto les voy a pedir que cierren los ojos si no si quieres tener tus ojos abiertos también lo puedes hacer pero a veces con tus ojos cerrados ayuda a generar este proceso introspectivo de sentir verdaderamente cada uno de los enunciados que yo te voy a ir diciendo y es justamente la parte 2 de este ejercicio te voy a pedir que por favor pienses nuevamente en esta persona la que elegiste y trata de escuchar cada uno de estos enunciados y ve si resuenas con cada uno de estos el primero es este igual que yo esta persona experimenta pensamientos sentimientos y emociones al igual que yo en algún momento esta persona ha experimentado tristeza desilusión enojo pérdida o confusión al igual que yo esta persona ha experimentado dolor y sufrimiento en la vida al igual que yo esta persona desea dejar de sufrir al igual que yo esta persona desea estar sana y sentirse amada al igual que yo esta persona desea tener relaciones sanas y constructivas trata de imaginar a esta persona en frente de ti al igual que yo esta persona quiere sentirse bien y ser feliz al igual que yo esta persona merece ser feliz y nota cómo te sientes y ahora pregúntate si cambia de alguna manera tu percepción de esa persona al identificar todas estas cosas que tienes en común con él o con ella y puedes abrir tus ojos si los tenías cerrados y si sientes que cambia un poco tu percepción que se mueve nos gustaría que nos comenten en el chat cómo lo experimentaron este ejercicio si algo cambió cómo cambió cómo se sintieron entonces aquí si nos pueden ir diciendo en el chat compartiendo un poquito exacto entonces por aquí Viviana nos dice la sientes a esta persona más cercana a ti se logra mayor empatía se genera empatía al ponerme en el lugar del otro siento cercanía más parecida a mí puedes identificar las necesidades humanas y sociales en común por encima de las diferencias menores esto que nos dice Jonathan está excelente porque por ejemplo esta actividad lo hicimos ahorita con un amigo un familiar o un vecino pero el reto y es la manera en la que vas construyendo como músculo de empatía es que eventualmente puedas hacer este mismo ejercicio con personas que te son difíciles incluso y darte cuenta que a pesar de que tienes muchas cosas que los diferencian a ti y a esa persona compartes algo que es fundamental y es la humanidad compartes las ganas de ser feliz y de dejar de sufrir y esta empatía es lo que necesitamos para lograr estos valores que nos estaba mencionando la maestra Emilia entonces sin más por el momento adelante Emi para seguir muchísimas gracias Emilio entonces como ven es una es una técnica muy sencilla muy eficaz apenas la practicas empiezas a sentir que te acercas a la otra persona y que además pues no se limita a practicarla en un momento ¿verdad? sino la idea es que podamos irla practicando y construir ese hábito mental de poder conectar con las demás personas desde ese punto de vista y esa es la idea de todas las herramientas y las actividades que les sugerimos para comenzar a desarrollar todas estas habilidades socioemocionales orientadas en particular también a poder ejercer la acción ética y ya se nos acercamos al tiempo ¿verdad? en que tenemos que ir cerrando pero les quería preguntar después de todo lo que hemos compartido practicado reflexionado si me pueden decir otra vez del 0 al 10 ¿qué tanto creen que sus acciones pueden influir en la solución de los problemas que vivimos? ¿qué tanto? ¿0 es nada? ¿10 es mucho? 9, 10, 10, 9 ándenle ya está subiendo el promedio excelente 10, 9, 8 perfecto 10 todavía por ahí hay un 6 pero 10, 9, 8 10, 10, 9 8 perfecto entonces antes estábamos como en un promedio ¿no? si este es 0 y este es 10 estábamos como por aquí y ahorita ya andamos como por acá excelente eso también esa es una habilidad socioemocional se llama autoeficacia si no creemos que tenemos la capacidad para cambiar las cosas para entrenarnos etcétera no le vamos a dedicar esfuerzo y esto requiere mucho esfuerzo y disciplina entonces por eso es muy importante que podamos mover esos numeritos y la siguiente ¿qué tanto podemos contribuir a una visión de un México más justo solidario libre y pacífico? ¿0, nada 10 mucho o completamente ¿cuánto? 10, 8, 9 10, 10 perfecto 10, 8, 9 muy bien entonces también por acá ya se nos movió el este ya se nos movieron los números excelente buenísimo y pues eso es lo que les queríamos comunicar que realmente creemos que con este cambio con este trabajo personal pues cambio yo ¿verdad? pero sobre todo cambiamos juntos podemos realmente transformar nuestras relaciones promover también estas habilidades en nuestros estudiantes en sus familias en nuestras familias y comunidad orientadas a poder actuar a la altura de nuestros valores ¿verdad? y así construir esta visión que queremos para todos ¿no? cambio yo cambiamos juntos y todo cambia ese es el principal mensaje y pues ya tienen algunas herramientas tienen nuevamente aquí les comparto la página para que puedan descargar su manual gratuito también ahí encontrarán la liga para descargar la aplicación que también es un componente gratuito y también queremos invitarlos a por supuesto seguir conectados con nosotros tenemos muchos materiales próximamente de hecho el día de mañana comenzamos con un taller que es un taller de 10 horas es un poquito más largo pero es justamente para profundizar en el desarrollo de nuestras propias competencias también lo pueden encontrar en nuestra página se llama volver a la escuela en tiempos de COVID-19 lo da una maravillosa instructora que es Daniela Labra y muchos de ustedes del Estado de México ya se sumaron también a uno de estos talleres les agradecemos su participación y pues por eso nos animamos a poder repetir este tipo de talleres y esperamos poder encontrar más vías de seguir colaborando con todos ustedes aquí en el Estado de México muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta algunas algunas preguntas de YouTube si quieres igual y varias de las preguntas tienen que ver con por ejemplo nos dicen nos podrían decir cómo saber cuáles son los ejercicios específicos por edades quizás igual y no sé qué pienses en mí pero tal vez la invitación es por cuestiones de tiempo precisamente en estas ponencias me gusta también poner mucho este ejemplo muchas gracias si quieres correr por quieres entrenarte para correr medio maratón y yo te digo cómo te sentirías si mañana corremos el medio maratón y no tienes ningún entrenamiento pues no lo vamos a lograr de la misma manera a veces algo que nos cuesta trabajo entender en términos generales es que el proyecto de la educación subemocional como cualquier otro aprendizaje también requiere tiempo requiere de un entrenamiento creo que como ya lo ha mencionado la maestra Emiliana y a lo largo de esta ponencia y les invitamos a que se sumen en la medida de sus posibilidades a los talleres un poco más largos que ofrecemos porque a través de los mismos podemos ver con más detenimiento las estrategias específicas que tú puedes poner en práctica como docentes y luego poderlas implementar en el aula si tú no tienes claro de cómo practicar contigo difícilmente lo vas a poder implementar en el aula esa sería mi respuesta Emi no sé si quieras comentar también algo al respecto creo que es excelente respuesta Emi nada más lo único que agregaría es que si ustedes consultan también los aprendizajes clave de la educación socioemocional donde esté este modelo ahí van a poder encontrar orientaciones didácticas para ir desarrollando las diferentes habilidades según la etapa de desarrollo ahí vienen todos los indicadores de logro para la primaria y secundaria y con orientaciones didácticas específicas y para los estudiantes de media superior en el programa Construyete es una excelente herramienta que tienen a su alcance también muchísimas gracias otra preguntita por aquí Emi que hacen es ¿qué intervención tiene que hacer el docente en caso de crisis ocasionada por esta pandemia del COVID por ejemplo ¿qué qué recomendarías? Exacto entonces algo muy importante todas estas habilidades que estamos compartiendo son de carácter preventivo y desde un enfoque pedagógico estas no son intervenciones de terapia psicológica entonces por ejemplo para la educación socioemocional no tienes que ser un psicólogo para ponerlas en práctica ¿sí? pero es muy importante que en estos momentos como justamente tenemos esta crisis que vivimos si podamos ser sensibles y detectar cuando nuestros estudiantes están teniendo algún otro tipo de problema y ahí sí poder canalizarlos con un profesional esto es muy importante ¿no? entonces todo esto es para nosotros poder promover nuestro bienestar emocional poder contenerlo también con los estudiantes y ser sensibles a identificar cuando por ejemplo estamos viendo que a lo mejor presentan más miedo de lo normal más ansiedad más estrés etcétera entonces en esos momentos sí poder canalizarlos con alguien con un profesional en ese ámbito y pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo y les agradezco muchísimo su atención muchísimas gracias Emi por este tu participación por darle voz también a todos los maestros y maestras que nos ven en YouTube y aquí también en Zoom muchísimas gracias muchísimas gracias las autoridades maestro Tinoco maestro Fernández muchísimas gracias Emiliana y Emilio el secretario hace unos minutos se retiró tiene otra actividad pero estuvo todavía hace 7 o 8 minutos no teníamos muy claro si cerrábamos de inmediato y habíamos abierto un poco más la sesión de preguntas y respuestas les agradece por mi conducto a ustedes Emiliana y Emilio les agradece agradece atentamente y por otro lado también quisiera referir las palabras de Emilio al explicar que la falla técnica ajena a nuestra voluntad será subsanada enviando la conferencia nos aseguraremos que llegue a cada uno de los docentes estamos hablando de por lo menos 90 mil maestras y maestros tenemos todas las posibilidades de hacerlo llegar aquí están los subdirectores regionales que nos ayudarán a través de los supervisores los directores y los docentes de modo que tengan la conferencia y también esta guía gratuita que nos han dado ustedes quiero reconocer el altruismo con el que están apoyando al magisterio del estado de méxico al apoyar a las maestras y los maestros apoyamos a madres y padres de familia y apoyamos a los estudiantes les doy una referencia si somos alrededor de dos millones de personas de la comunidad de la subsecretaría de educación básica incluidos los estudiantes docentes poco más habría que poner más o menos un millón de padres de familia dos millones de estudiantes alrededor de 90 mil maestros más menos un millón de padres de familia la conferencia de ustedes sin duda impactará en una en números muy grandes y en su haber en estos tiempos difíciles de pandemia y COVID-19 pueden sentirse satisfechos de estar contribuyendo al bienestar socioemocional de una parte importante de las familias del estado de méxico gracias por ello a nombre de la secretaría a nombre del secretario a nombre de la subsecretaría de educación básica esperamos verlos muy pronto y pues no nos despedimos nos decimos hasta pronto gracias muchas gracias maestro muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes una excelente tarde gracias por compartir todos sus conocimientos y pues que tengan una excelente tarde y oportunidad de llevar a cabo algo de lo escuchado en esta mañana gracias hasta luego gracias a cada maestro y maestro que nos estuvieran escuchando gracias a todos gracias subsecretario gracias señor secretario gracias 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 a todos muchas gracias gracias también al maestro Alejandro Fernández Campillo que nos disteció con su paciencia muchísimas gracias hasta luego gracias y que tengan un 30 días a todos la región Pauticlán Iscali el agradecimiento para todos los ponentes muchísimas gracias 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 muchísimas gracias 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 desde la región de Tepo Pérez gracias conmigo 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 muchas gracias ya trabajamos con ustedes y conmigo ya trabajó con atentamente muchas gracias 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 desde Albarrá desde San Simón de la región Amecameca agradece mucho la atención señor subsecretario La región de Naucalpa, gracias, Emiliana. Gracias, señor subsecretario.